La de Rade Gourazanga vamos a Goseba en este momento bendición que podemos ir a servir a las vacas de sus señorías alrededor de Govardham vamos en el rickshaw en este momento voy de copiloto pueden ver esa es la ruta hacia Rada Kunda y hacia donde vamos Govardham, esperemos lo mejor y muchas vacas con ganas de comer porque los vegetales que llevamos son de primera clase de hecho vegetales que uno pudiera llevar a la casa y preparar como un sabji un vegetal cocido así que muy feliz de lo que estamos haciendo hoy día y bueno sigamos con las imágenes maravillosas Laishri Govinda y Laishra de Govinda Este momento была una buena hora ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, de aquí puedo ver! ¡Muchas! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Actualmente es una buena cantidad, creo. ¿Te gusta el saco? ¿Te gusta el saco? Ellos quieren esto. No es lo que quieren. Sí, quieren esto. Así que tenemos todos los vegetales cortados. Pero parece que les gustan más estos que son de color verde. ¿Cuál es el saco? ¿Cuál es el saco? Sí, eso está bien. ¿Cuál es el saco? Sí. Porque ellos comen, y a veces, si tienen que dejar algo, entonces los monstruos vienen. Muy bien. Sí. Sí. Ellos quieren ir directamente desde allí, fresco. No en la calle, ¿verdad? No deberíamos estar en la calle. ¿Por qué nadie nos cuidó? No deberíamos estar en la calle. No deberíamos ir. No deberíamos ir. No deberíamos ir. No deberíamos ir. Eran 5 Para ayudar a los coches y a ayudar a los animales es una muy auspiciosa manera de desarrollar compasión, amor para todos, para toda la vida humana. Así que esto es parte del significado de hacer este servicio para los coches aquí en Vrindavan y en Gopardanda. En los últimos momentos de Krishna se involucran los coches. Y aquí, Krishna himself, es un coche, un coche, un coche. Él está cuidando los coches. Así que esto es una buena manera de recordar los pastos, los eternos pastos. Y los coches que tenemos aquí en Vrindavan, donde Krishna viene todos los días, con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Avu, au! ¡Don mu danza! ¡Avu, au, au! ¡No me guilten! ¡O outras sonrisa con vocencia! ¡iments nos hauken! ¡cem y listos que es bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hay muchos colos también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! Estamos teniendo una fiesta hoy Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a los que han aportado, los que han apoyado con una pequeña donación para esta iniciativa, porque toda esta maravilla se está dando ahora. Gracias a vuestro apoyo y el apoyo de los devotos que me están acompañando hoy. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. otro de los basureros acá donde estos bellos hermanos menores están tratando de encontrar algo de alimento, es una otra terriba área donde nuestros pequeños amigos intentan encontrar comida, pero probablemente estamos aquí y por su gracia podemos servir a todos aquí en Politan brush Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 . . . . Así que no vamos a ir, porque todavía hay algunos monstruos ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Aquí el rey el otro lugar. ... ... ... ... ¡Gracias! ¿Dónde está el móvil? Así es, acaba de terminar el Goceba, ya estoy en mi espacio, aquí con sus señorías Una sesión nectaria, tuvimos la oportunidad de dar alimentos a varias, varias vacas Muchas vacas, monos y cerditos, cerdos El corazón contento, muy agradecido de todos los aportes que me han enviado Muchas gracias a Marium de Gourazanga, gracias a Jime Didi que hoy día tomó también Harinam Te envío felicidades, el corazón lo tengo muy contento por ti Y por esta bendición de haber podido servirte en conectar con Gurudev Así que felicitaciones Jime Didi por tu Harinam También a Sanatana Dasi, que también por su aporte a este Goceba A Eugenia Moraga, también Didi de Gourazanga, todos de Gourazanga Por apoyar esta iniciativa fantástica Espero hayan disfrutado el video, que se hayan llenado de alegría Y de compasión por nuestros hermanos menores En una o dos semanas más vamos a volver a la carga Con el Goceba, el servicio a las vacas del Señor Krishna Así que todos están invitados a participar No importa el monto, pero todo ayuda porque al final sumo todo y pido lo que puedo Así que eso, un abrazo grande Y gracias por ver Suscríbete a Gourazanga, si no estás Únete a nuestro Gourazanga Grupo privado de meditación y seba, servicio Así vas a poder estar conectado con la fuente Rade Shem, Rade Rade